Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar unas cositas que pedí el otro día a la web de Charlotte Tilbury. Ya sabéis, Charlotte Tilbury no es una de mis marcas pre-ilesta, pero de vez en cuando sí que saca alguna cosilla que me llama mucho la atención. Y tengo que confesar que en esta colección, así como enfocada a navidades, ha habido cositas que me han gustado más, incluso de otras marcas que suelen hacerme más tilin que chandos. También os quería recomendar, si os gusta mucho la marca, tenéis disponible el canal de mi amiga Silvia, que es BJ, aquí me gustaría verte, os lo dejo por aquí, que ella sí es más fan de Charlotte que yo y vais a poder encontrar allí muchas más cositas. Bueno, a lo que vamos. Como dije, es un pedido que he hecho, son solamente tres cositas, son caros los precios de Charlotte, con tres cositas o cuatro enseguida se sube el porcentaje total del precio. Y tampoco te puede volver muy loca. Yo aproveché también que una amiga tiene el descuento PRO y las cuentas PRO pues tienen un 30% de descuento. Así también es un poquito más asequible. Entonces cogí, la sombra está en crema, ¿vale? Esta la ha sacado una colección que son dos sombras, está la Pilotol y esta que es la World of Knowshain, que es un poquito más rojiza que la otra, ¿vale? La Pilotol es como más melocotón, más clarita y esta tiene un poquito más de tono. Se llama Jewel Pop. Y cuando yo la vi pensé que era otro tono de sus sombras en crema. Las sombras en crema a mí de echarlo a estas de textura mousse no me gustan mucho, compré una y la acabé vendiendo. Porque es como muy blandita, no tengo problema con eso, la aplicar no ni nada, pero a mí luego se me movía un montón. Incluso sellada se me movía, pero voy a poner una capa más finita y se me movía y al final pues nada la vendí. Entonces, al ver que no eran de la misma gama y vi también por Instagram, mi amiga Laura me informó que tenían una textura totalmente diferente. Estas son como, a pesar de que son crema, es una crema, pero está prensada, está como dura, ¿no? Y también me comentó ella que aguantaba perfectamente el paso de la hora sin moverse. Me enseñó fotos y todo y ahí ya pues gustándome el tono y la madre dije, ahora ya sí voy a por ella. Bueno, estas traen 3 gramos de producto, no me acuerdo si eran 24 euros o 28, no lo sé, no me acuerdo. Bueno, os dejaré el enlace de la cajita de información. Vienen en este tarrito, ¿vale? Que aunque parezca de cristales de plástico duro, lleva el tapón con, no sé si se apreciará así, haciendo el traslux, pero lleva aquí como una serigrafía, ¿vale? Es geométrica y eso que se ve ahí es el tono de la sombra, ¿vale? A ver, os he dicho ya, sí que trae 3 gramos. Cuando la abrimos lleva también una tapita así de esta transparente para proteger la humedad de la sombra. Y este sería el color, ¿vale? Entonces voy a hacer un maquillaje usándola, ¿vale? La puse el otro día sola y que era muy bonita, pero vamos a hacer algo un poquito más especial. Aunque tenga que usar cosas de otra marca porque ya os digo que yo de echar las sombras de ojos en polvo no tengo ni una. Porque una vez probé una, no me acuerdo cómo se llamaba la paleta, de una amiga mía, una paleta que llevaba así rojizo y un azul del año pasado o el otro. Y no me convencieron mucho la calidad de las sombras, ni me aguantaron bien ni nada. Y desde entonces no, ya, si no la había probado todavía se me quitaron la gana de probarla. Dicen que ahora hay nuevas fórmulas que van bastante mejor, pero no me terminan tampoco de llamar la atención. Entonces, esto es una de las cositas que vamos a utilizar, una de las cositas que compré. Luego también, otra cosa que compré fue la nueva mini paleta Filter Bronze & Glow. Si ya veis en el canal desde hace años, ya sabéis que tengo por ahí atrás review de su hermana mayor, que son exactamente iguales, simplemente ha cambiado el tamaño. Bueno, tengo también por ahí una comparativa con una versión que sacaron de W7, creo que fue. Hace ya, pues yo creo que 4 o 5 años cuando hice esa comparativa, pero bueno, la tenéis por ahí por si queréis verla. Y yo finalmente esa paleta acabé vendiéndola porque a pesar de que me gusta mucho no la usaba tanto como debería. Y para tenerla ahí en el cajón, pues preferí venderla y comprar otras cosas a las que le fuera a dar más uso. Pero claro, ahora la he lanzado en formato pequeñito, con el descuento se quedaba bastante bien de precio. Y como de vez en cuando me acuerdo de ella, digo, mira, pues la cojo así en mini. Y así pues cuando me entra ganas ya la tengo para quitarme el gusanillo, pero no es tampoco la inversión tan grande que hice con la otra. Vale, estas son 30 euros, pero con el descuento se me quedan 21. Son exactamente iguales los tonos, lo único que varía en la caja, vale, que varía un poco de forma, pero las dos son doradas, súper súper bonitas. Vale, lleva ahí el reflejo y todo. Y la grande lleva 10 gramos de producto, lleva 5 en cada godet. Y esta lleva, a ver, a ver, 7, 7 gramos de producto. No hay mucha, mucha diferencia. Este lo que lleva son 3,5 gramos en cada godet. Cuando lo abrimos, pues ya os digo, es exactamente igual, pero en mini. Lleva su espejito, veis. El bronzer, que yo lo veo más bien como polvo de contorno. Y el iluminador, que es útil. Ahora también me los pondré, los swatcheamos y todo. Y ahora ya hacemos comparaciones. Vamos a ir, esto va a ser larguito. Vale, entonces eso también cayó como de rebote. Y el principal motivo del pedido fue este de aquí. El más grande de todos, que es el nuevo iluminador que ha sacado. Vale, yo hace unos meses cuando sacó el bronzer, que es este de aquí, que lo tenéis en el vídeo de los bronzers que tengo, que es uno de mis favoritos, porque me gusta mucho, trae mucha cantidad y demás, pues me quedé muy enamorada de él. Y cuando vi que sacaba el mismo concepto en iluminador y el tono me llamó muchísimo la atención, pues también me entraron ganas de cogerlo. Y aprovechando el descuentillo, la verdad es que se quedaba muy bien. Bien, este trae 11,5 gramos de productos, es lo que os comentaba el otro día. Es caro, pero lleva mucha cantidad. Ahí tenemos, por ejemplo, el nuevo de Paz Magra, que creo que eran 68 o 78, no me acuerdo. Y son solo 6 gramos de productos, más bien poquitos. Entonces este son 11,5 gramos. El formato es exactamente igual que el del bronzer, lo único que varía es que la almeja, vale, la concha esta es plateada. Es un plateado pero como mate, vale, no es brillo del todo. Lleva aquí el logo de la marca, lleva también el agujerito, por si se nos acaba, queremos reponerlo. Imagino que sacará los logos desueltos. Y cuando lo abrimos, pues un espejón, el producto, lleva por aquí grabado una estrellita, aquí el logo y la verdad es que es súper mono. Es caro y demás, pero bueno, estamos comprando un envase de mucha calidad y mucha cantidad de producto. Me llamó mucho la atención porque como veis el tono es un rosa, un oro rosa o algo así, ¿no? Un champán, pero tira más rosa que amarillo y a mí ese tipo de tonos que tiran a rosa con iluminadores me llaman, me llaman, me llaman muchísimo. Entonces también lo pedí. Ahora tenemos dos iluminadores para probar. A ver cómo lo hacemos, yo creo que pondré uno en cada mejilla. Entonces, vamos a hacer un maquillaje. Voy a intentar utilizar todos los productos que tengo de la marca, que ya os digo, no son muchos, son muy pocos, muy pocos. Porque no soy yo muy fan de charlos, pero bueno, me he puesto así la blusa para ser más darling y todo eso. Yo ahora mismo he puesto el paintball de MAC, el painterly, un poquito de precorrector de Criolan y la línea de agua, lo que llevo es el lápiz coffee de MAC, ¿vale? Con marrón chocolate. Voy a poner de su famoso filtro unos toquecitos así por la cara para dejarlo ahí debajo de la base. Vale, esto lo extiendo yo así directamente con el dedo y esto es lo que va a aportar es más luminosidad en la zona en la que lo pongamos, ¿vale? Lo voy a meter también en la ojera para que se vea más luminosa. Vale, vamos a pasar, ves que es que aporta un montón de luces, es muy, muy bonito. Tiene también un pelín de cobertura, pero no es tampoco como para usarlo de base, no. Es así o como iluminador o dar un toquecito debajo, mezclarlo a lo mejor con la base, pero como base en sí no es. Vale, vamos a usar la sombra, voy a coger la paleta esta de base, la Grande Pro 3 y voy a ir poniendo así tono en rojizo. Vale, tengo aquí la gama esta de rojizo y de naranja, yo creo que con eso más o menos puede quedar bien. Voy a empezar con este de aquí, ¿vale? Marcando un poquito la cuenca. Paso ahora esta de aquí, ¿vale? Que es un poquito más intensa, más tirando a color teja. Ahora voy a coger esta de aquí, sigo subiendo un poquito la potencia del tono. Ahora voy a poner por aquí, ¿vale? Voy a coger también un pincelito tipo boli y voy a poner esta de aquí, que es roja rojísima, en la línea inferior de pestaña. Y vamos ya con la sombra de Echardo, la voy a aplicar con un pincelito de esto, de lengua de gato, ¿vale? Plano. Que es bastante chiquito para que me dé precisión. Bueno, y se le ha por sentado, ¿vale? Lo voy a aplicar aquí, que es donde me he dejado el claro sin sombra alguna. Como veis la extiendo y la monto encima aquí de lo que ya tenía hecho. Y es que se integra prácticamente sola. Y aunque ahí en el tarro, ¿veis? Se ve como muy rosita, luego aquí yo la veo incluso más tirando a naranjita que a rosa. Vale, voy a hacer la prueba con el dedo, pero se queda más o menos igual que con la brocha. Y no se nota, no se nota mucha diferencia de aplicarlo con brocha a aplicarlo con dedo. Voy a poner la máscara de pestañas, voy a utilizar también de la marca, la que compré hace poco, la Pushar Laces. Que como he dicho en vídeos anteriores, me gusta bastante, peina muy bien, alarga muy bien las pestañas, pero para mi gusto le falta un pelín, un pelín de grosor. ¿Vale? No le aporta mucho volumen. Vale, voy con la base. La base tengo aquí una mini talla de la Eyebrow Flawless Foundation, que es el tono 3. Entonces, hoy hice ya en su día una review de esta base, no me gusta mucho, pero bueno, como vamos a hacer todo lo posible por que sea de la marca, de hecho, ¿veis? Me está clara, pero bueno, ahora bronceamos bien y la voy a poner también. Huele muy bien, se me había olvidado, huele muy bien, pero no me termina de convencer. Veis, es bastante mate, incluso habiendo puesto debajo el filtro para que se quede un poquito más, más glu la piel, que va, que va. Se queda muy, muy mate. Estoy miedo, ¿eh? Voy a poner el corrector, ¿vale? Voy a poner el de Make Up For Ever, el Ultra HD Concealer. Ahí no tengo ninguno de echarlo, ni he probado tampoco ninguno. Vale, voy a Integrar un poquito el corte Y vamos a darle esto un poquito de moreno Porque de verdad que doy sustito, ¿eh? Ya con la brocha, la 135 de más Vamos con el bronzer Que ya os digo, yo me gusta más usarlo para contornear Pero bueno, vamos a usarlo para dar un toque también de bronceado Como veis tiene un subtono como grisáceo, ¿vale? No es nada cálido Al contrario que el otro Vale, colorete voy a usar uno mate Para que no le quite protagonismo y veamos bien cómo se portan los iluminadores Voy a coger este de XX Revolution que se llama Entiz Y lo aplico con la misma brocha Bueno, vamos a... Bueno, voy a poner primero el labial, ¿vale? Y ahora ya pasamos al iluminador Bueno, el labial es... Voy a poner el Amazing Amal También de Charles Que yo creo que le va a ir bastante bien Perfilador 313 de Kiko Bueno, pues vamos Voy a poner en este lado El nuevo, que se me olvida siempre el nombre Es Hollywood Superstar Glow Se llama muy parecido Esto es un lío Brocha número 14, ¿vale? De Natasha Denona Y este iluminador lo bueno que tiene Es que se puede modular, ¿vale? Podemos poner poquito Y dejarnos una cosita así suave, ¿veis? Que se nota que lo llevamos Pero una cosita así sutil O podemos poner bastante cantidad Y convertirlo en algo mucho más potente ¿Veis cómo va aumentando la potencia? ¿Vale? Así que si... Tanto si os gustan potentes Como si os gustan sutiles Yo creo que va a ser buena elección Muy bonito el tono Me encanta Y me encanta muchísimo, muchísimo Que traiga tantísima cantidad Y el envase de conchas Entonces, limpio la brochita Vamos ahora con el de el dúo Que este yo recuerdo Que era bastante más sutil, ¿vale? Ninguno de los dos Yo le veo partículas Veis que es más amarillito el tono, ¿vale? No lleva nada de rosado Soy incapaz de doblarme para este lado Y que se vea bien el perfil No sé por qué Porque para acá doblo perfecto Para acá No, no me veo ya Vale, estoy poniendo ahora más cantidad Pero como veis Subí un poquito Pero no llega a subir O por lo menos yo no lo veo Al punto que sube el otro, ¿vale? Este es más sutil con diferencia Y más doradito Este se ve más rosado Bueno, pues con esto doy yo El maquillaje por finalizado Como veis al final Aunque la base era muy clarita No queda tan mal La sombra de verdad Es muy, muy bonita Y el tema de que Se aplique tan fácil Y que no se mueva Me ha encantado Esto sin palabras El bronceador Ya os digo A mí me gusta más para contorno No para broncear Como que me falta calidez Pero para contorno Me gusta muchísimo Y este también para días Que no quieras A tanta potencia Maravilloso Entonces Una de las preguntas Que más me habéis hecho Por Instagram Es eso Que si se parecía El iluminador El uno al otro Entonces vamos a Os lo voy a poner aquí Aparte de que me lo veáis Que yo creo que lo vais a ver Un poquito mejor Este sería ¿Vale? El de la paleta El de la paleta No, el grande Y voy a coger ahora el otro Y el otro ¿Vale? Como el otro es bastante más amarillo Y no refleja tantísimo la luz Voy a ponerlo aquí Ahí lo tenéis ¿Veis la diferencia Del rosado al amarillo? ¿Vale? Y luego Lo que es el contorno No lo veo yo Parecido a ninguno De los bronzers Que tengo Pero si lo veo Bastante similar A ver si me acuerdo Donde lo puse A este Al dúo este De Focalur Que es el que os decía En su día Que el iluminador Es un clon Del feir De Natasha Enona Y a este Si lo veo Bastante parecidillo ¿Veis? Lleva así El subtono Como grisáceo Esto os dejaréis Lace también ahí Sale a 7 u 8 euros Y la verdad Que son la bomba Cojo Con el dedo índice El de El de Charlo Aquí el de Focalur A la textura Se ven Se notan los dos Igual de suave Y el polvo fino Es un poquito Más claro El de Charlo ¿Vale? Ahí los tenéis Los podéis ver también ¿Vale? Este sería el de Charlo Y este el de Focalur Pero si os fijáis El tema ese de El subtono grisáceo Lo llevan los dos Muy parecidos Voy a poner también por aquí A ver que no No me monte encima De los otros Porque es que no veo Ni donde está Ah no Que me lo he quitado Claro que no lo veo Que desastre Vale ¿Veis? El de Charlo Es mucho más clarito Vale El de Charlo Yo he estado Mirando así Con iluminadores Que tenga No le veo tampoco Similitud con ninguno Al ser tan rosado Me parecía por ejemplo Algo Similar al de Jeffrey Pero es que tampoco El de Jeffrey Es mucho más Más melocotón Que rosado Diría yo Que este de aquí De todos modos Lo enseño también Por si os surge en duda Con el nuevo De Natasha De Nona No creo que tenga Nada que ver Lo tengo de camino Cuando haga el vídeo Os lo enseñaré También Aquí llevo el de Charlo Aquí el de Jeffrey ¿Veis? El de Jeffrey Es bastante más Más tirando a Como a melocotón ¿No? Que a No sé Que son diferentes Y otro Que me había parecido Que se podría A lo mejor Parecer un poco A ver si lo encuentro Es el Josan de Nath Pero creo que tampoco Un poco Un poquito más ¿Vale? Sería Este el de Charlo Y este el Josan Quitamos el del medio Que es el de Jeffrey ¿Veis? Se da un aire ¿Vale? Son los dos así Como rosaditos Pero parece Que el de Charlo Refleja un poquito Más la luz Y un pelín Más oscuro Que Josan Más los tres Ha quedado Ahí ¿Veis? Este sería Josan De Charlo Y el de Jeffrey Nada que ver Y esos son los que A mí Me resulta Que se podrían parecer Un poco más Luego ya con el resto De iluminadores Que tengo por ahí La verdad es que No tiene nada que ver Es un color Bastante original Bastante ponible Muy muy bonito Y que a mí Me ha gustado Mucho 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 Así que nada Que espero Que os haya gustado El maquillaje Que os saquéis de dudas Si tenéis alguna duda Con respecto a Como eran las sombras O el iluminador O el dúo La cantidad La cantidad Cualquier cosilla Espero que os sirva de ayuda Y nos vemos En el próximo vídeo Besito O el último vídeo Que podemos decir Que podemos decir Que podemos decir Gracias por ver el video.